Desafío KITELIN PULSA TU NEGOCIO Día 4. REGISTRANDO TUS PRODUCTOS Registra tus productos. Ingresa al menú Productos. En la pestaña Items toca el signo de Más. Elige el color de fondo del producto. Elige entre seleccionar una imagen o tomar una foto. Agrega imágenes o una foto y haz clic en Guardar. Ingresa el nombre y el precio de venta. Incluye los centavos si lo deseas. Utiliza los ítems en opcionales para proporcionar detalles importantes sobre tus productos. Vincula el producto a una categoría. En la descripción, escribe todos los detalles relevantes sobre el producto. Ingresa un costo para tu producto. Elige si tu producto se venderá por unidad o fraccionado. Si utilizas el catálogo en línea, no olvides activar la opción de Mostrar producto en el catálogo. Registrando productos de forma masiva. En KiteWeb, ingresa al menú Productos. Haz clic en el ícono al lado de Más producto. Elige la opción Importar nuevos. Descarga la hoja de cálculo y abre el archivo usando Excel o Google Sheets. Completa la información solicitada en cada columna. Guarda el archivo en formato .xls. En tu Kite, haz clic en Continuar, luego selecciona la hoja de cálculo que acabas de completar. Haz clic en Siguiente, sin hacer cambios en los campos de datos o en las columnas de datos. Confirma que todo esté correcto y haz clic en Siguiente para que el sistema procese los cambios.